Yo quiero cantar a ver si vuelve Julián Lo sigo buscando a ver si ustedes me ayudan Fue muy bonito, bueno, fue muy intenso Julián Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango, envidia del cabrero Pero un día traicionero, tras de otra se me fue Porque me dejaste mi lindo Julián Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y pasó la noche llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría, me muero de afán Negro, como extraño tus caricias Tus mimos y tus sonrisas Dame de nuevo tu corazón Y he de pagarte contenta Con mil besos de pasión Negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabe esperarte Y siempre piensa que en el nido abandonado Un corazón destrozado solo puede perdonar Yo tenía un amorcito, envidia del arbal Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado Por una loca ilusión Dejó el nido abandonado Y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y pasó la noche llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Si ven a Julián, pásenle mi teléfono Díganle que lo tengo disponible a cualquier hora Julián, te espero